hola gente qué tal cómo estáis aquí me tenéis de nuevo yo yo fernández en yo yo 308 en twitter en mi canal de tecnología salmorejo geek y bueno me presento hoy delante de todos ustedes para comentaros algo de mi segundo canal ya sabéis que este canal salmorejo geek el nombre evidentemente salmorejo geek por el geek no por el salmorejo está enfocado a tecnología en general aunque ya sabéis que yo siempre me vuelco mayormente a linux a genio linux a web libre porque es lo que bueno lo que me llama pero también sabéis que soy una persona que no solamente vive de linux y de software libre y tecnología en general no que me gusta que me gusta hablar de muchas otras cosas y ahora en verano que aquí dentro de mi cochinera pues es muy digamos es muy difícil estar mucho rato sin 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 morir en el intento pues he pensado que voy a hacer más contenido vendrá algún vídeo de vez en cuando aquí algún vídeo que merezca la pena ya no ya sabéis que no hago vídeos de review por hacer simplemente por rellenar el canal hago aquellos vídeos que yo creo que tienen algo que aportar pero sabéis también que tengo un segundo canal de youtube en canal personal con mi nombre yo ya fernández ahora lo mostraré y he pensado que este verano haré una serie de vídeo blogs o lo llamado suve blogs no vídeo blogs parecido a lo que o casi similar o idéntico lo que hago con mi podcast diario sube para arriba que es un podcast de vivencias personales de opiniones personales etcétera pero en vídeo y esto lo haré cuando salgo a pasear por la mañana o a pasear por la tarde por la carretera por el campo para moverme un poquito para andar para sudar para mantenerme en forma porque desde que desde que tenemos coches tenemos tractores nos movemos muy poco y yo recuerdo que mi juventud yo estaba así como un palillo no así no que parece que estoy diciendo así como un palillo entonces ahora ya con la con la con la edad no nos hemos vuelto más 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 cómodos más sedentarios pero bueno avisaros comentaros de que bueno que ahora en verano que tengo más tiempo libre voy a subir más vídeos a mi canal personal lo ya fernández que aquí a las amores juguis que serán vídeo blogs enfocados a bueno a vivencias contar vivencias apariencia recuerdos personales etcétera 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 mi canal mi segundo canal no está monetizado no os preocupéis que yo no meto publicidad si la meto youtube por su cuenta ya hecho ya no lo sé yo no está monetizado tengo 546 suscriptores os animo a que suscribáis si es de vuestro agrado evidentemente no no os voy a obligar pero os animo para que me dais ese empujoncito mi segundo canal en el cual pues tiene ese enfoque personal no y y bueno pues os animo a que suscribáis y os animo a que veáis mis vídeos allí que los compartáis y es de vuestro agrado es una 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 falla bueno una falla una cosa que siempre comentamos los que nos dedicamos a crear contenido sea en vídeo ya sea en en podcast sobre todo la gente normal y corriente los pequeñitos como nosotros que se comparten muy poco nuestro contenido recibimos muchos feedback en los comentarios al cual yo agradezco de corazón os mando un beso os mando un abrazo lo que gustéis pero si nos gustaría ya que bueno este contenido lo lo servimos de manera gratuita no hay un contrato ni entre vosotros ni entre nosotros pero si nos gustaría que nos haría ilusión nos ayudáis mucho que compartáis nuestro contenido solamente veáis el vídeo dejad vuestro comentario que eso es los agradecemos un millón de veces pero también con compartirlo por vuestras redes sociales pues este calvo linuxero ha hecho un vídeo aquí va el enlace o lo compartáis a nivel personal en vuestro puesto de trabajo en vuestra cafetería en vuestra casa en vuestro sitio de recreo etcétera 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 compartirlo tanto en internet como en compartirlo tanto en internet como en vuestra vida real vida personal vida 2.0 vida carnal y bueno este verano si no diario casi casi diario pienso hacer blogs personales en mi canal personal yo yo fernández aquí tenéis la dirección lo dejaré abajo la quejita de descripción de este de este vídeo he querido dejar el aviso aquí para que sepáis que estoy estoy allí muy importante para que sepáis aunque ya lo ha anunciado en twitter en arroba ya 308 lo he anunciado en mi cuenta samorejo geek de twitter arroba samorejo geek lo he anunciado en mi maestodon maestodon online yo 308 pero también muy importante porque sé que este canal hay gente que lo ve mucha mucha gente lo ve y a lo mejor no va a otros sitios muy importante ya sabéis yo tuve punto com barra yo yo fernández 308 porque es 308 porque una vez creé uno que era yo fernández y lo borré y luego ya no me deja nuevamente ponerlo así que tuve que poner el 308 atrás para que me dejara crear el canal youtube punto com barra yo yo 308 youtube punto com barra yo yo 308 también lo dejaré abajo en la cajita de descripción es un canal personal no es samorejo geek no os preocupéis cualquier cosa de linux review etc sigue en samorejo geek y aquí simplemente pues subiré pues vlogs personales opiniones personales que creen que a lo mejor dentro del canal de samorejo geek no tienen esa cabida no porque la gente en samorejo geek busca linux busca review de distros busca review de escritorios etc 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 así que ya sabéis youtube punto com barra yo yo 308 y esta mañana he subido el un vídeo he estado por ahí dando una vuelta dando un paseo y bueno he subido un vídeo recordando aquellos tiempos de que yo me cría en el cortijo he visto un cortijo ya prácticamente de ruido y he comentado un poquito lo que me venía en mente no en ese cortijo mis recuerdos de infancia mi familia las bestias los mulos la gallina los pavos los conejos los los cochinos etc no os dejo nada una una os dejo un minutillo dos minutillos de vídeo para que veáis lo que yo os invito a que vayáis allí a yo yo fernández suscribáis y veáis el vídeo completo allí también dejaré el enlace al vídeo de esta mañana aquí abajo en la cajita de descripción si puedo si puedo si me animo si tengo ganas y tengo fuerza si tengo ánimo ya sabéis que somos humanos y nosotros los días tenemos el mismo ánimo si tengo ánimo dejaré grabar un vídeo diario y y evidentemente cuando sea de tecnología pues lo grabaré aquí en San Morejo aquí pero cuando sea personal lo dejaré allí en mi segundo canal de youtube en canal personal de ella fernández vamos a escuchar nada un minutito dos minutitos de lo que he grabado esta mañana ok pues eso tiempos de de cortijo de yo digo una cosa realmente si yo pudiera ganar mi parcelita de tierra y poquita labranza de cuatro cabritas cuatro gallinitas dos cerditos dos perritos dos gatitos yo pudiera me iba al cortijo nuevamente eso sí la comunidad de la comunidad la comunidad del anillo la comodidad de tener agua corriente luz eléctrica y 5g mínimo si no si sin internet hoy en día se puede estar en el campo para estar comunicado aquellos tiempos de cortijo cuando yo era niño no teníamos agua corriente era ir a buscar el agua con la mula en cántaros en cantareras en aguaderas almacenar en cántaros de barro esa agua ir al pueblo con la mula a por pan o con la bicicleta yo recuerdo que también venía luego venía un panaero un panadero un panero en mula con el cerón cargado de barra de pan y de todo en su balsa y todo luego ya pues se modernizaron con el paso del tiempo y ya venían con furgonetas pero venían con con la mula mi padre por ejemplo mi padre estuvo muchos años repartiendo con una bicicleta vendiendo pescado con una bicicleta a diario cargaba pescado atrás de unas cajas que ponía mi padre nunca tuvo coche nunca tuvo carnet tuvo motociclamator y tenía 11 bueno pues yo qué demasiado esto perdón yo creo que con este trocito ya os imagináis hoy que me queda un frame pero raro ahí está yo creo que en este con este trocito ya os imagináis mayormente que es un blog personal contando vivencias personales así que leñe que le estoy estoy brindando todo menos al navegador os invito os pido por favor os pido por favor ya sabes que yo no suelo pedir nada prácticamente ni ni es muy raro que yo diga compartir el vídeo retweet no sé qué es muy raro que yo lo pida suscribiros con panita etcétera 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 es muy raro que yo pida pero hoy sí os pido por favor que vayáis a este canal de fernández os suscribáis ya sabéis youtube puntocom barra yo ya fernández 308 os suscribáis aquí a al canal y si os gusta el contenido pues le deis un like que compartáis el el canal compartáis el los vídeos porque en este verano durante este verano me voy a me voy a digamos que me voy a recargar me voy a recargar más en contenido personal que en contenido tecnológico porque no pongo este contenido personal en el en el canal samora hogui bueno este en realidad este canal de youtube es más antiguo que el de samora hogui lo que pasa que qué bueno qué qué eso que luego me creé el segundo y le di empecé a subir vídeos allí y este lo dejé dormido pero si he notado que los vídeos de contenido personal en samora hogui tiene mucha mano visitas que los vídeos lino 0 entonces yo sé que un vídeo de ubuntu vende mucho un vídeo de debia un vídeo de los mí y entonces cuando llega un vídeo personal la gente pasa no la gente que no le interesa eso que le interesa simplemente el inus o la tecnología así que para que no mezclar y para que la gente no tenga que decir pof ya está este tipo subiendo aquí cosas en su canal de tecnología lo lo pongo aparte nunca en la parte y si si no quiere ir pues que no vaya pero la gente que también además además se interese del perfil de un creador de contenido de linux de genio linux que también somos personas humanas y hijas y temerosas de dios también tenemos nuestros sentimientos tenemos nuestra vida nuestras cositas pues también vivimos y respiramos y llamamos y comemos y todas estas cositas entonces ahí va a estar la opción del segundo canal personal para quien quiera ir a verlo pues con total libertad sin ningún tipo de digamos de obligación puede ir y quien no quiera quien simplemente busque mi perfil dinosero pues se queda en samora hogui y ya está no pasa nada yo nunca he pedido nada no estáis obligados a verme en mi segundo canal lo mismo que yo tampoco estoy obligado a no tenemos ningún contrato entre vosotros y yo ni entre yo y vosotros es decir que esto es libertad y esto es simplemente eso pero sí de verdad lo digo de corazón de verdad que sí agradecería que os suscribáis a mi canal mi segundo canal personal yo ya fernández a ver si consigo llegar al mínimo a los mil suscriptores y bueno para darme ese empujoncito no necesario que requiero pues para que el canal vaya creciendo que el canal de youtube aparezca la búsqueda porque cuando pongo yo ya fernández en youtube aparece solo salamorejo que no aparece yo ya fernández entonces necesito ese empujoncito para que aparezca y los dejaré después de este vídeo después de este vídeo dejaré este vídeo completo solamente hoy este vídeo completo solamente hoy para que vayáis allí a verlo ok es decir para que lo veáis aquí espero para que vayáis allí lo voy a dejar completo creo pienso que es buena idea por si alguno no quiere mudarse o no quiere ir al canal personal a ver lo que lo vea aquí ya decida si viendo este vídeo le merece la pena ir al segundo canal personal así que hoy aquí en el canal estamos hoy os dejaré cuando corte este vídeo completo y os convido y os pido por favor que vayáis al canal personal yo 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 tuve punto con barra yo fernández 308 mi canal mi segundo canal personal de fernández para que os suscribáis y le dais feedback todo el feedback que podáis y que estiméis oportuno muchas gracias ya sabéis que también somos personas somos humanos no sólo de linux vive el hombre y tenemos más cositas que contar siguen los vídeos de linux cuando haya algo que contar aquí en summer hockey y durante este verano caluroso estaré haciendo vídeos personales hubo las personales en mi segundo canal que bueno al aire libre pues se pasa menos calor que aquí en mi cochinera no hay esta flama no hay esta cosa que estamos aquí a punto de morir de decidir de si la atracción así que en al aire libre siempre va a ser mucho mejor que grabar aquí dentro de la coñera muchas gracias de corazón y de aquí el segundo canal youtube punto con barra yo yo fernando 308 suscribiros por favor y bueno y si queréis si es de vuestro agrado el contenido darle feedback etcétera 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 venga os dejo con el vídeo os dejo con el vídeo íntegro a ver si a ver si a ti no os dejo con el vídeo íntegro íntegro que grabado esta mañana uy quizás duro perdón os dejo con el vídeo íntegro de esta mañana y a partir de ahora todos los vídeos irán vídeos personales irán al canal de segundo canal este yo yo fernández ok venga muchas gracias hasta luego hola gente buenos días que tal como estáis aquí estamos que he salido a caminar a la carretera estoy a mitad de camino ya de vuelta estoy grabando desde el iphone usando como micro los auriculares de los airpods y espero que se esté grabando bien el audio porque el otro día grabé un episodio de sube para arriba de mi podcast diario desde la aplicación ancor y usando los airpods y salió el audio como la mierda totalmente asqueroso se ve que los airpods estaban intentando por todos los medios mediante la la eliminación de ruido de fondo que no captara ruido hacía viento y pero el audio lo dejó totalmente asqueroso bueno sea como sea luego subí un par de vídeos a youtube usando esto y si vi que el audio de los vídeos a youtube si salía bien así que qué bueno aquí estoy en un cortijo un cortijo para la gente que no esté de españa es una casa rural en el campo andalucía sur de españa normalmente de aquí una casa de campo dedicada a las a los a los a los bueno a los ya sabéis a las a las cosas de labranzas cosas de campo también dentro de españa dependiendo de la zona norte sur este oeste no se llama cortijo se llama de manera distinta cortijo es aquí andalucía cortijo andaluz y bueno yo me crié en uno como este bueno un poco más grande no en este exactamente es un poco más grande en la provincia de granada yo soy de natural de granada y recuerdo mi niñez fantástica fabulosa en el cortijo no era un cortijo de esos antiguos de esos grandes de aquella gente que ya queda menos ya queda poca aquella gente que tenía muchas tierras no llegaban a ser terratenientes si no era como la duquesa de alba ni toda esta gente si era gente que tenía muchos olivos y tenía tierra de labranza pues para trigo para cebada tenía almendoros tenía olivos pero era una empresa grande pero era una empresa familiar pero grande pero no eran terratenientes y nosotros vivíamos en el cortijo pues de caseros mi padre trabajaba allí en el campo y vivía en el cortijo pues de casero que se dice que en andalucía es decir y cuidando el cortijo cuidando la casa sin pagar un alquiler sin pagar vivienda el dueño del cortijo pues bueno pues no tiene gente allí viviendo y nosotros nos encargamos evidentemente de bueno el cuidado del cortijo no mantenerlo en calar lo que no pintarlo se hacía con cal y bueno y allí allí pasé yo mi niñez teníamos mulos recuerdo teníamos un par de mulas la colegiala y la coronela y el dueño tenía mulos también teníamos unas pocas cabras y bueno era una vida estoy hablando de los años principios de los 70 mediados de los 70 antes de los 80 de mi niñez no y recuerdo pues eso jugar pues allí en el cortijo pues con lo que había para por ejemplo para para jugar con coches pues no teníamos coches mi padre era solamente un jornal y éramos familia muy numerosa así que lo principal era comer no era comprar juguetes ni de la época se entiende claro nos hacíamos los cochecitos con una lata de sardinas una lata de estas grandes de conservas dos agujeritos por detrás y por delante un alambre y con tapones de cerveza o tapones de cualquier otro refresco le hacíamos las ruedas luego le atábamos una cuerda y lo arrastramos por el suelo como si fuera un coche de teledirigido para el fútbol ya hacíamos una pelota con trapos con plásticos y luego le amarramos una una cuerda y ese era nuestro nuestra pelota y no llevamos a la era a jugar aquí no hay pero bueno voy a enseñar un poquito tenemos aquí un maravilloso olivo grandísimo y bueno pues eso era lo que luego pues para ir a la escuela por ejemplo teníamos que andar seis kilómetros andando campo otra vez lloviera hiciera frío a una aldea cercana que allí pues allí pasaba por la carretera en la aldea el autobús evidentemente el autobús no ha llegado a cortijo que era campo otra vez que era todo olivar y eso era seis kilómetros de ida se quedaba de vuelta ahora pues la gente de los cortijos la gente del campo lleva a los niños sino al pueblo ya a la propia escuela si lo deja van con ellos al borde de la carretera para esperar que pase el autobús y ahí ya se suben y ya está no sé cómo hace la gente para para mantener el teléfono así yo hoy me traigo un trípode de estos pequeñitos que comprarán y tengo el móvil en el trípode pero me estoy cansando y mientras bueno vamos a ver aquí otro poquito límitos para que veáis que auténtica maravilla a ver estos hace mucha calor estoy sudando el olivo necesita agua ya y fijar y fijaros que estamos en julio no quiero ver ni cuando estamos no quiero pensar ni cuando estamos en en agosto o en septiembre pues esos tiempos de de cortijo de dd yo digo una cosa realmente si yo pudiera tener mi parcelita de tierra mi poquita labranza de cuatro cabritas cuatro gallinitas dos cerditos dos perritos dos gatitos yo pudiera me iba al cortijo nuevamente eso sí la comunidad de la comunidad la comunidad del anillo la comodidad de tener agua corriente luz eléctrica y 5g mínimo si no si sin internet hoy en día se puede estar en el campo para estar comunicado a aquellos tiempos de cortijo cuando yo era niño no teníamos algo corriente era ir a buscar el agua con la mula en cántaros en cantareras en aguaderas almacenar en cántaros de barro esa agua ir al pueblo con la mula a por pan o con la bicicleta yo recuerdo que también venía luego venía un panaero un panadero un panero en mula con el cerón cargado de barra de pan y de todo en su bolsa y todo luego ya pues se modernizaron con el paso del tiempo y ya venían con furgonetas pero venían con la mula mi padre por ejemplo mi padre estuvo muchos años repartiendo con una bicicleta vendiendo pescado con una bicicleta a diario cargaba el pescado atrás de unas cajas que ponía mi padre nunca tuvo coche nunca tuvo carne tuvo moto ciclomotor y tenía un cerón atrás un cerón como si fuera un mulo pero se lo ponía a la moto no sé si recordáis si habéis visto los típicos cerones para motos para ciclomotores que se ponían en las motos no no es ir en una moto de carrera no le va a poner un cerón y bueno no teníamos ni luz ni agua corriente ni nevera no teníamos lupa no teníamos nevera todo se conservaba en manteca en aceite es decir quería conservar chorizo o morcilla lo freías y en su propio aceite lo dejaba es que se cuajara la manteca luego lo guardaba en tinajas lo guardaba en ollas el pan por lo metíamos dentro el pan no era diario como ahora el pan lo metíamos dentro de bolsas de plástico y luego se lo guardamos en unas tinajas cerradas tapadas para que no entrar al aire aire menos posible y evidentemente no se pusiera duro enseguida y la comida eso lo guardamos en alazanas aquello tiempo los cortijos estaban hechos de como veis aquí el muro el muro lo veis que muro gordo que no al ladrillo y el cemento ya es yeso y escayola esas mierdas era tierra y piedra tierra y piedra y eso no es como ahora eso aguanta mucho mejor el calor y aguanta mucho mejor el frío ni hace tanta calor como ahora en las casas modernas o en un piso en verano y en frío tampoco hace tanto frío y ahí pues bueno las escenas esas antiguas que eran sobre la propia pared ahí se guardaba los alimentos la tabla que había en aquellos tiempos no había tanta conserva como ahora y bueno pues para el pescado para la carne más o menos el diario no tampoco es que hubiéramos que comiéramos carne todos los días se hacía matanza se mataba a cochinos matanza de los reinos en los campos y bueno y y lo que no se se consumía al poco las patas traseras y las delanteras posecía jamón y paletilla la carne se picaba para salchichón la sangre para morcilla y la carne también para chorizo entonces claro conservaba chorizo morcilla jamón el hueso tocino el tocino pues se salaba con los jamones aquellos tacos de tocino gordos casi todo blanco el ser auténtica maravilla y te pegabas una percha de tocino con pan con aceite con tocino de ese gordo sin la pena blanco que es que me gusta a mí más y no ahí no existía cualesterol y no existía estas cosas estas mierdas que existen ahora y no existía todo esto era todo como explicar yo como estoy no no estoy de aquel tocino sino de las mierdas que nos dan ahora tanto conservantes y colorantes por eso salgo a andar a ver si consigo si no bajar peso mucho pero si al menos mantenerme más a menos en forma así que bueno corte hijo me me ha recordado aquellos tiempos de mí de mi niñez y nada aquellos tiempos que no volverán para mí y para nuestra desgracia venga un saludo vendrán más vídeos como este aquí en mi canal personal yo yo fernández espero que os gusten contaré mis cositas y nada si os gustan ya sabéis compartirlo y darle a like suscribiros etcétera etcétera chao